Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días Libra. Bueno Libra, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Y mis queridos Libra, ya casi comenzamos una nueva temporada de otro signo más, que es el signo de Virgo. Virgo es este signo que a mí me gusta verlo como el guardián del portal espiritual, ¿sí? Aquí en la tierra. Entonces, lo que hace Virgo, de alguna manera, energéticamente, no lo piensen como una persona de Virgo, porque seguramente eso es lo que están pensando. Veanlo como una energía del cosmos. Virgo lo que te dice, a ver, estás aquí en la tierra, pero necesitas una manera de conectarte con el universo. Ah, pues para eso estoy yo, la energía de Virgo. Y entonces Virgo te dice, bueno, ¿en qué nivel de energía estás? A ver, ¿a qué tanto puedes acceder al cosmos? Y también Virgo lo que te permite, al seleccionar qué es lo mejor para ti desde el cosmos, desde el universo, es traerte cosas que te vayan a servir. Pero no solamente lo que te va a conectar Virgo es algo que nosotros queremos. Porque a veces Virgo es un poco duro y te dice, a ver, tú necesitas este aprendizaje. Virgo es como el que te conecta a los karmas, que necesitas esas señales espirituales, pero también es información, porque Virgo es práctico. A ver, si el cosmos, el universo es infinito, pero a ver, ¿qué te sirve a ti, Libra? ¿A ti te sirve esto? ¿Aquí en la tierra te funciona esto, 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 esto? Tómalo o déjalo. Tómalo bien, tómalo mal, ¿de acuerdo? Entonces, es una energía espiritual que es estricta, porque necesita enfoque, necesita atención, necesita... Nos pide más bien entender por qué nos está pasando esto en la vida, como una señal espiritual. No es un ángel, Virgo, es simplemente una energía que es conectora de la información del astral aquí a la tierra, ¿de acuerdo? Ya Capricornio sí que construye cosas aquí en la tierra y Tauro es la energía de la madre tierra, ¿de acuerdo? Algún día haré un video de estas energías de los signos, pero solamente te lo explico así, Libra. Voy a hacer un video solo de la energía de Virgo, sobre todo de la luna 9 en Virgo, que es el 27 de agosto. Ya saben, yo con mis videos según de 10 minutos, que terminan siendo como de 30. Pero pues bueno, así es esto. Aquí debajo te voy a dejar el link a ese otro canal, en donde también si quieres ver los otros 3 videos que ya tenemos, de la temporada de Leo, de la luna llena en Acuario, en donde ibas conociendo un poquito más. Pero porfa, no lo vean solo como personas de esos signos, ¿sí? Véanlo como la energía universal cósmica, que es posible para todos, ¿de acuerdo? Bueno, Libra, y también ya saben, en Instagram, Facebook, TikTok hay contenido siempre para ustedes y cada mes hay para cada uno de los signos. De hecho, ya me estuvieron diciendo que lo que canalice para ustedes, Libra, de este mes de agosto, como que ya les está empezando a suceder. Y sí, ya me he estado dando cuenta de eso. Hasta yo mismo me asusto, porque como entro como en una especie de, vamos a llamarlo así, trance, conexión con todo esto, digo, ah, caray, si tenía razón, pero bueno, adelante con ello, Libra, tómalo para bien. Esto es en un aspecto evolutivo, ¿de acuerdo? En una posibilidad cuántica. Vamos, Libra, a comenzar con tu lectura. Ok, sí, mira, sumo sacerdote, la energía de Tauro, y hace un momento realice la lectura de Tauro. Haz de oros, Libra. Y la carta de la emperatriz, que también es energía de Tauro, pero también es tu energía, entonces, uff, tres energías de tierra aquí. Sí, esto ya es un llamado importante, Libra. Tú estás generando oportunidades. Tú, tú eres oportunidad, Libra. Tú estás conectando señales importantes, mensajes importantes, información importante para ti o para otros, como lo que te acabo de explicar de Virgo, pero no siempre lo que vas a hacer, Libra, lo van a tomar bien otros. Es decir, es curioso, aunque tú no seas Virgo, Libra, pero a veces hay signos que entran mucho mejor en la energía de otros signos por ciertas cualidades, por ciertas polaridades, eso también se explicará después. Pero el punto es que estás trayendo muy bien esta información, ya que viene de una temporada de un signo de tierra. Y yo siento, Libra, que tal vez algunas enseñanzas que tú le vas a tener que dar a alguien o mensajes oportunidades no van a ser color de rosa, ¿sí? A veces van a ser cosas que tal vez, Libra, son un poco duras, un poco frías, un poco directas, porque sabes que si no eres así, esa persona o no cambia, o seguirá haciendo lo mismo, o tú no cambias, o tú seguirás haciendo lo mismo. Con el sumo sacerdote es, aprendo yo y también que aprendan los demás y todo mundo, todo mundo, si está en disposición de aprender, va a tomar esto para bien. Por eso te digo que es parecida esta energía de Virgo, de lo que acabamos de hablar. Ahora, con el haz de oros, esto se vuelve una oportunidad increíble. Estar aprendiendo constantemente de tu energía, de la energía de otros, de tus errores, de los errores de otros, y siento que todo lo estás transformando en una gran oportunidad, Libra. Y con la emperatriz, esto para ti es, estoy en un periodo de llenarme de conocimientos, estoy en un periodo de informarme un poco más de esto, del otro, estoy en un periodo de incrementar todo eso nuevo que me está poniendo de frente, como un reto desde el universo, como un, venga ya, solucionamos, no me quedo estancado, estancado. Yo siento, Libra, que también esta es una energía bastante contraria a la que tenías al inicio de año, porque al inicio de año, Libra, tuvimos esta energía en la que, si alguien nos ponía un desafío, un bloqueo, la confrontábamos. Tal vez fue necesario para que despertaras tu potencial, tu poder, tu defensa, tu no dejarte llevar, no dejarte controlar, mal influenciar. Pero en este sentido, o sea, es necesario que pasemos por ese aspecto, pero en este sentido, ahora es como si quisieras llevar la energía negativa de los demás hacia otro lado, para que se den cuenta de lo que están haciendo, del efecto negativo que están creando. Y es ahí, Libra, donde dices, bueno, ya, esta persona se tomó esto mal, o no quiso ver esto bien, o sigue en este ciclo de generarme un problema, la dejo en paz, lo dejo en paz, pero con su aprendizaje, hago lo que tengo que hacer como buen librano, equilibro, equilibrio, hago justicia, hablo con verdad, digo las cosas como son, ecuánimes, pero entonces, si con esta persona se generan bloqueos, no me detengo ni me molesto, me voy a otro lugar, a ver quién me puede solucionar esto, o quién me puede ayudar, o cómo puedo integrar esto. Y estás generando una oportunidad importante. Ahora, gracias a todos estos movimientos, Libra, como que grandes enseñanzas, es que le das a alguien, así el universo te dice, ok Libra, gracias por ayudarme con la misión de enseñar, ahora te toca aprender a ti, en las partes, en las que todavía sigues desequilibrada, desequilibrado, y entonces, estas situaciones, estos desafíos del día a día, te los tomas para bien, ah ok, hoy me tocó conectarme con una persona, que estaba súper de malas, hoy me tocó conectarme con una persona, que no quería tal vez, atenderme muy bien en el súper, hoy me tocó, que se me olvidara algo, por no prestar atención, a lo que estoy haciendo, venga, pero lo recupero, hoy me tocó, que se me pasara un camión, porque estaba distraído, o sea, como son este tipo de cosas, en tu día a día, que se están incrementando, tu presencia energética, tanto el amor, que te das a ti, la energía, que te das a ti, y todo esto, que vuelves un aprendizaje, te aviso Libra, a futuro, se va a convertir, en una oportunidad para ti, algo vas a hacer con todo esto, o el universo, Dios, como tú te conectes, con la divinidad, todo esto, va a tener un sentido, más adelante, seguramente, ya en la temporada de Virgo, todo esto, te va a hacer un click, exagerado, no se espanten, mis queridos Libra, si de pronto, las sincronías, cuando acabe, la temporada de agosto, y cuando inicia la temporada de Virgo, sus sincronías, en el caso de ustedes, son exageradas, sí, o sea, es como si sintieran Libra, quien rayos, está escribiendo esta historia de mí, tú déjate llevar, porque, eres tú misma, tú mismo, pero en un futuro cuántico, pero a veces, en ese futuro cuántico, ese futuro de ti, te dice Libra, cambia esto en el presente, para que no llegues, ahí donde estoy yo, y ahí cambias la energía, y ese futuro cuántico, desaparece, tomas esa energía, y te diriges hacia otro lado, sí, yo sé que está medio raro, loco esto, pero al menos, en física cuántica, mecánica cuántica, sí sucede, con las partículas, pero no voy a entrar en más detalles Libra, vamos a ver, de dónde viene todo esto, estás, haciendo un futuro, Libra, que no, o sea, yo sé que el tarot es para, a veces, lo utilizan como para predecir, como evidencia, no me gusta mucho utilizarlo como tal, sino a mí me gusta hacer más a posibilidades, con energías cósmicas, porque también para esto sirve como un portal, pero, creo que esta luna llena en acuario, te hizo agarrar muy cañón la onda, de hacia dónde estabas llevando tu vida, quienes vieron ese video, y si no lo han visto, porfa veanlo, la luna llena en acuario, lo que hizo es, hacernos conciencia de hacia dónde estábamos llevando nuestra vida, entonces Libra, creo que tú lo asimilaste muy bien, y dijiste, ok, no me gusta hacia dónde estoy llevando mi vida, porque ya me vi que si esto continúa así, en un año, esto va a estar peor, se va a sentir peor, y por eso estás cambiando todo esto, por eso te estás también permitiendo aprender, de qué es lo que todavía te falta arreglar, acomodar, equilibrar, calmar, en impulsos, en indecisiones, en miedos, o en no cuidarte, no defenderte, no estar consciente de ti, gastar tu energía, o estar perdiendo oportunidades, por algo es telas de oros, ¿sí? 9 de copas Libra, sí, ya llevamos ratito, llenando estas copas de una nueva energía, apenas estamos llenándonos de una energía completamente nueva Libra, 10 de copas, y esto puede ser en grupos álmicos, o con amistades, o con la familia, yo siento que es más con personas cercanas, muy muy cercanas, podría decir tu familia, como que en equipo, en grupo, o una amistad muy 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 cercana, o una persona con la que de verdad digas, tal vez las cosas están difíciles, pero estamos juntos, estamos sobrellevando esto juntos, está sanando, o sea, es decir, empezó a llover, pero todos avanzamos hacia el mismo sitio, a aprender de nosotros, a aprender de nuestros errores, y con el 9 de copas es, y nos preparamos para recibir nuevas aguas, que al principio, estas nuevas aguas o tormentas, puedes interpretarlo como una nueva energía emocional, un nuevo despertar emocional, no solo le podemos llamar espiritual, también es un nuevo despertar de nuestras emociones, para que, pero para que se despierte ese potencial emocional, hay que vaciarlo, sí, y hay que reconectarlo, y hay que analizarlo, para ver qué es lo que ha estado haciendo, que genere cortocircuito, chocar con otros tanto, y 3 de bastos Libra, para la emperatriz, una visión muy diferente Libra, un enfoque muy diferente, muy cuidar mi tiempo, mi dinero, mi espacio, yo creo Libra, que, si te desgastaste emocionalmente, por ciertas personas, pero aquí, ya, de verdad Libra, con esta energía, quien no haya querido, aprender contigo, o sea, no es que tú seas perfecta, perfecto, tú también tuviste tus errores, pero tú ya estás en este nivel, en el que ya te estás, arreglando, equilibrando, corrigiendo, y esto ya te hace sentir, una gran diferencia, entre quienes están escogiendo, repetir otro año, de su ciclo de karma, y creo que, con mucho respeto, tú ya no te vas a quedar atrás, por otros Libra, tú ya, a ti ya te toca avanzar, y recibir nuevas oportunidades, vamos a ver Libra, o sea, lo que has hecho por otros, lo hayan tomado bien o no, así es Virgo, de hecho, estás como muy, muy en la energía de Virgo, lo tomen bien o no, tú has cumplido tu misión, conectarte la señal, que le hiciste caso o no, adelante, si alguien tomó lo que le diste, lo aprovechó, lo aprendió, para cambiar su vida, adelante, y así Libra, el universo te está devolviendo, primero en aprendizajes, y siento que los estás tomando muy bien, para transformarte, por eso te están preparando, como la energía de la emperatriz, alguien que puede, ser completamente autosuficiente, autoconsciente, autoflexible, también flexible consigo misma, consigo mismo, sí, tres espadas, ya un corazón sanado completamente, de todo este alboroto emocional, y el haz de copas, mira, sanado brutalmente Libra, que ahora va a ser muy difícil, que alguien quiera jugar con tu corazón, yo creo que aquí esto va a ser como, realmente no, no, no va a ser muy fácil Libra, que tú entregues tu energía de amor, como tal, ¿a qué me refiero? no te estoy diciendo Libra, que seas fría frío, o que no seas amable, abierta, abierto con las personas, pero sí que ciertas cosas, como, vamos a decir, que acabaste mal con un exparejo, un ejemplo, y de pronto conoces a más personas, ya no fácilmente, vas a apegarte, que bueno, eso no es lo ideal, pero ya no fácilmente, te vas a conectar con alguien, o te vas a enlacer emocionalmente, con alguien, si de pronto empiezas a ver estas, que llaman en Facebook, o en Instagram por ahí, o en general, red flags, como alertas de que algo, no va acorde, al menos a lo que tú quieres, o no se va a poder llegar a un acuerdo, o las cosas simplemente están siendo difíciles, o aceptar que tal vez no lo quieres, no quieres eso en tu vida ahorita, o una persona con ciertos patrones, porque, y tampoco es que no quieras ayudar, pero tal vez ya estás muy enfocado, enfocado en tus oportunidades libres, solamente temporadas en las que cambiamos nuestra misión, cambiamos nuestro destino, de acuerdo, lo que sí vibra, es que curiosamente, tu naturaleza, tu energía, de emanar amor a los demás, va a crecer mucho, solo que es como que, está abierto esto, pero no lo voy a cerrar, solo para alguien, no lo voy a cerrar, solo para, que me olvide de mi vida, no, es todo lo contrario, lo vas a, vas a mantener este árbol, abierto, vas a mantener esta energía, fluyendo, lo que sí te advierto, libre, es que aquí puede haber alguna, que otra persona, que quiera, que todo esto, sea solo para esa persona, de una manera un poco egoísta, por eso, creo que es eso, lo que vas a estar evitando, Libra, 8 de bastos, definitivamente, Libra, tú te estás preparando, para un gran salto, para generarte a ti mismo, a ti mismo, una oportunidad, muy importante, muy a lo grande, Libra, 10 de copas, sí, del 10, del 9 de copas, sumo sacerdote, y ahora 10 de copas, vas a estar recibiendo, demasiadas cosas, en primera instancia, en energía emocional, con familia, o con algunas amistades, yo no siento tanto, que sean amistades, puede que sí, pero a familia, que en la que se revive, un poder increíble, y también, si esto puede, que no sea tu familia, es tal vez, que tú ya sanaste, o estás sanando, al 199.9, si así lo quieres ver, nada es perfecto, patrones, generacionales, tú ya rompiste, el paradigma, y eso mismo, te convierte, en el fuego emocional, que mueve a los demás, que ayuda, a sanar a los demás, no porque estés haciendo, algo por los demás, ahí directamente, gastándote tanto, sino que por tu ejemplo, por tu conexión, ya un automático, les canaliza señales, y sin darte cuenta, de acuerdo, y con la emperatriz, Libra, caballo de bastos, ok, esto es la energía, que te digo, una vez que te sientan, Libra, y mira, por aquí suma sacerdotisa, tú ya sabes quiénes son, una vez que, entremos en la temporada de Virgo, y estés al full de renovación, o sea, al 99.9, renovada, renovado, Libra, terminando ya estos aprendizajes, de la temporada de Leo, ya tomando tus oportunidades, sanando completamente, no volviendo a lo mismo nunca, porque es lo que está aquí, y empoderándote demasiado, ahí vienen esas energías, otra vez a querer conectar, pero, eres tan consciente, Libra, que, hasta les vas a dar un aprendizaje, a esas personas, consciente, es decir, no es ni siquiera, no es, no responderles, o ignorarlos, no, no es más allá de eso, es una energía maestra, que, es, como, para qué me enojo, para qué me molesto, o para qué entro en la misma vibración de alguien, mejor le doy un aprendizaje importante, o compartirle también tú, honestamente, tu visión, lo que realmente tú quieres, y dejarle en claro algo a alguien, porque aquí, esto es cero juegos, sabes, Libra, tu energía es de cero juegos, y no porque no disfrutes la vida, pero ya te diste cuenta, que ciertas cosas, hacen que no disfrutes la vida, entonces, no creo que tú quieras ya sobrellevar energías, que te hagan, no poder disfrutar la vida, es como decir, estos son mis criterios, mi disciplina, mi constancia, no tus reglas, pero al menos son criterios, muy saludables, y armónicos, y cualquier cosa, situación, o persona, que los rompa, o desequilibre, voy a tener que, ser como la emperatriz, poner un stop, un alto, decir las cosas como las veo, como son, cuidarme, defenderme, o moverme, pero de manera tranquila, porque la emperatriz, tampoco es que, esté gastando recursos, de tiempo, dinero, energía, para cualquier cosa menor, el caballo de bastos, no es por verlo mal, pero es una energía, con la que tú, ya te sabes al derecho, y al revés, cómo funciona, o sea, es una persona, o una situación, que puede llegar a querer volver, ya cuando te transformaste, pero ya te sabes al derecho, al revés, cómo es esa persona, o cómo funciona, en estas situaciones, que llegan, entonces es como, ya mejor hasta, me divierto, enseño, yo también aprendo, y fluyo, y ya, puede que te vean como una loca, un loco libra, porque el sumo sacerdote, es alguien que habla, a veces de ideas, muy abstractas, pero en el fondo, esas personas, les hacen sentido, si no les hacen sentido, y les enojan, pues normal libra, wow, es mucho aprendizaje, para ti, todo esto, es para una gran oportunidad, de futuro, esto es, aquí, esto de aquí, esta línea de cartas, nueve de copas, as de oros, y ocho de bastos, es porque, tú ya estás planificando, algo para 2023, grande, ya, solo te lo dejo así, bueno libra, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 por tu información, por tu conexión, por tu energía, y libra, también, gracias por tu apoyo, en Instagram, Facebook, YouTube, así como en el otro canal, ya saben que siempre hay contenido, para todos ustedes, ahí en todos lados, y nos estamos viendo libra, más o menos, dentro de tres o cuatro días, ¿cuándo es 27? ay, faltan dos semanas, bueno, de todas maneras, hacer otro video, van a tener pronto, el video de la luna nueve, en Virgo, como el 20, más o menos, va a ser un video importante, así que, nos vemos libra, bendiciones, los quiero mucho, y, te veo más o menos, dentro de tres o cuatro días, adiós libra.